Música Sabemos que es la gente del valle quienes trabajan en la cosecha, pero si tenemos que hablar de la gente, es el huaso chileno uno de sus mayores exponentes. Y qué mejor que ir a Chimbarongo para ver al huaso chileno en su esplendor, en un rodeo. ¿Cuál es la temporada del rodeo? ¿Cuándo empieza? La temporada oficial de los rodeos normalmente comienza en el mes de agosto, finales de agosto. Que tiene todo su fuerte en el mes de noviembre y diciembre. Es el fuerte hasta enero. Después ya empieza todo el tema de clasificación para los clasificatorios regionales. En nuestra federación, porque si tú puedes entender, nosotros estamos divididos en dos federaciones. La Federación de Rodeo Chileno y en la que sigue, que es la nuestra, que es la Federación de Rodeo y Clubes de Huaso de Chile, en la que estamos insertos nosotros, en la cual nos dan la posibilidad a todo aquel jinete que no tiene la capacidad económica, de estar en la otra federación, podemos llegar a esto. ¿De qué edad están...? Aquí están compitiendo niños de 10 años hacia arriba, están compitiendo. Hasta personas adultas de 80 años. Claro. Para todo hay cabida aquí en esta federación. ¿De 10 años? Sí, correcto. Lo único que se les pide un poco más de seguridad y responsabilidad de parte de los padres. Claro. Que ellos se hacen responsables en caso de algo. De hecho, hasta los 18 años se les exige que tienen que tener, usar casco. Ah, ya. Es una medida de seguridad. Claro. Este tipo de rodeo es un deporte ecuestre que se originó en Chile y es considerado deporte nacional desde 1962. El lugar donde se realiza es una media luna y consiste en que una collera, dos jinetes y dos caballos deben de tener a un ovillo en una zona determinada, llamada atajadas. Para ello, se usa el caballo chileno, que cumple específicas condiciones de fuerza y agilidad. La cosecha es uno de los hitos más reconocidos en el proceso del vino. Diferentes fiestas y tradiciones parten de esta vendimia, que además es un momento clave en el proceso y su posterior calidad. La fiesta de la vendimia en Santa Cruz es muy conocida y aquí las viñas del Valle también aprovechan para hacer gala de sus mejores vinos. Volviendo al vino y la vendimia, proceso que se da entre los meses de febrero y mayo en el Valle de Colchagua, en Chile, el enólogo no está solo en el laboratorio y bodega. Cada vez está más involucrado en el campo, de donde proviene la materia prima. Iremos a la viña Santa Cruz, donde Carolina Blanco, enóloga jefa de la viña, nos explica más de esta etapa del proceso de producción del vino. Carolina, ¿cómo saben cuando una uva está lista para la cosecha? Lo que hacemos es un control, un seguimiento semanal de la maduración. Conforme nos vamos acercando a la fecha, en vez de semanales, dos veces a la semana. Entonces, lo que controlamos es, por una parte, hacemos una analítica en el laboratorio, donde terminamos los grados Briggs, que es un parámetro que nos da la idea de la cantidad de azúcar que tiene la uva, por lo tanto, de la cantidad de alcohol que va a tener en el futuro el vino. Perfecto. Y también el pH y la acidez, ¿de acuerdo? Que es lo que va a permitir también ese vino tener una vida más larga y ser un vino más, o sea, una frutosidad, una vida. Muéstrame con esta uva. A ver, primero sacamos de cada, de un racimo, varios granos de distintas zonas del racimo. Perfecto. Porque la maduración no es homogénea en todo el racimo. ¿Ya? O sea, en la parte alta tiene una maduración de distinta velocidad. Entonces, por eso cogemos granos de distintas zonas. Entonces, para catarla, tú consideras por separado lo que es la pulpa de lo que es la piel. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de... Bueno, evidentemente lo separas en la misma boca, ¿no? Para catar primero lo que es la pulpa. Ya. Separ las pepas. Entonces, al probar la pulpa, teóricamente la haríamos con todas las vallas, con cinco vallas, tres o cinco vallas a la vez. Lo que tú tienes presente es cómo es la relación entre la acidez y el azúcar. Porque al principio de la maduración lo que tienes es mucha acidez y poco azúcar. Entonces, conforme va aumentando la concentración de azúcar, pues ahí vamos viendo eso, que va madurando la uva. Pero sí, siempre se tiene que mantener un equilibrio entre la acidez y el azúcar. Y la idea es ver la evolución. Porque llega un punto en el que ves, si no evoluciona más, pues ya sabes que está ahí el momento de cortar la uva. Y aparte también en la pulpa, de esta relación, tenemos en cuenta la frutosidad. Porque ya cercanos al momento de cosecha, o sea, al principio la uva es bastante neutra. Después va adquiriendo las sensaciones frutales y ahí es cuando ya tenemos. Y con la piel, ¿qué es lo que hace? Lo que se hace es morderla. El objetivo es ver cuáles son las sensaciones a nivel de tanicidad. Bueno, ver si deja secante la boca o ver la evolución. Empezaremos con el agua, con la piel muy secante y conforme va pasando el tiempo, se va suavizando. O sea, los taninos van madurando, se van redondeando, entonces no se sienten tan duros. Y también se siente frutosidad. O sea, al principio de la maduración es muy verde la piel y conforme va avanzando, pues va adquiriendo tonos más neutros o frutales. La Viña Santa Cruz ha desarrollado muy bien el turismo. Aquí se encuentra un museo del automóvil, restaurante y hasta un observatorio astronómico ubicado en el Cerro Chamán, en lo alto de la Viña. En Marchihue podemos encontrar un extenso campo cultivado, pero esta vez no son viñedos, son olivos. Es la empresa Olisur y tiene aquí su centro de operaciones, en un extenso campo junto a la misma almazara. Así, la extracción del aceite se hace lo más rápido posible para aprovechar el fruto fresco y maduro. Y explícame, ¿cómo es el proceso entero? Desde que se planta un olivo hasta que se convierte en aceite. Bueno, nosotros plantamos, las plantas son 30 centímetros, plantas pequeñas. En dos años y medio ya hacemos la primera cosecha. Sigue que desde la cosecha hasta cuando está listo el aceite, no pasen más de dos horas entre que se cosecha y que está listo el aceite. Entonces, ahí se obtiene un aceite que es muy fresco, con acidez bajísima. Todo aceite extra virgen de primera calidad. En el fondo, la fruta no tiene contacto con el suelo, como se hace en otras partes, que la cosecha es mucho más agresiva para el fruto, propiamente tal que se oxida fácilmente con el golpe, con el aire y con la luz. ¿Y cuántas variedades tienen plantadas acá? Nosotros actualmente tenemos ocho variedades plantadas y algunas, otras pocas que son ensayos, pero son ocho principalmente. Una vez elaborado el aceite, los subproductos como la pulpa y el carozo crean compuestos ricos que se reaplican en el campo como fertilizantes. El encanto de esta tierra enamora a quien la visite. Es el caso de Anne y Eduardo, una pareja chileno-danesa que se radicó en el Valle de Colchagua. Ellos fundaron, en 2006, el Hotel Terra Viña, ubicado en los viñedos de la bodega Laura Hartwig. Ah, Eduardo, ¿cuándo se conocieron y dónde? Nosotros nos conocimos en Dinamarca, porque yo vivía en Dinamarca y Eduardo también. Y ahí nos conocimos hace diez años y empezamos a hablar de Chile, tal vez podíamos hacer algo en Chile. Fuimos a Chile por tres meses viajando, empezando en el sur, porque Eduardo es del sur. ¿De dónde? De Valdivia. Y en la última semana de este viaje llegamos a Santa Cruz y nos enamoramos. Nos gusta el vino, nos gusta la naturaleza, la gente aquí, y es todo muy tranquilo aquí. ¿Y qué plantaron acá? Porque plantaron, veo que plantaron uva, ¿es algo que también les interesa el tema del vino? De todas maneras, pero nosotros no plantamos, estas parras tienen más de veinte años. Ah, ¿compraron esto con viña? Con viña, y cortamos lo necesario para poder construir. Con el dolor de nuestro corazón, cortamos las parras que fueron necesarias para poder construir. Pero le da un ambiente muy entretenido. Es nuestro jardín, o sea, esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es que la gente se... Siempre tiene que considerar que la mayoría de nuestros huérpedes nunca han tenido la oportunidad de caminar entre dos parras y ver que de ahí nace el vino. El Hotel Terra Viña tiene todas las comodidades, desayuno buffet, piscina, y además un bar de vino. El Valle de Colchagua está lleno de historias, y una de ellas muy particular. La caída del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya que transportaba al equipo de rugby de exalumnos del Colegio de Estela Maris, de Montevideo. Si bien el avión se estrelló en el lado argentino, fue un huaso chileno, Sergio Catalán, quien vio a Nando Parrado, buscando ayuda en la cordillera colchagüina, después de 72 días de sobrevivencia en los Andes. Esta historia inspiró la película Viven.